Música Música Ay compadre Bebe y palo Sería hora Otra vez Fue 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 Ay compadre yo conocí a una mujer Que muchacha tan bonita caramba Y tengo que volver a visitarla Porque es que me gusta mucho compadre Y tengo que volver a visitarla Porque es que me gusta mucho compadre Y es posible que me la traiga Pa' vivir con ella en el valle Oye Javier Vaquero Y con pistola y todo Así como yo la queríe Vale Javier Vaquero Muchas felicidades Para que vayas el ala Para que vayas el ala Para que vayas el ala Que vayas el ala Y yo la vieja ¿Hay que estar la moda? Ande así que Báil es todo compadre Pero hay no condio Y compañía Lorela María Iván Zuleta, le dediquemosle con mucho gusto, en nombre de Rivacha, a ese ejemplar, ejemplar, estos son, don Alfonso Cote, Luque Cote, Camparito Lugo, y en esta oportunidad al Pichoncito, José Miguel Cote y el Choco Club. Las nubes cuando se enterran le llevan, la fe a todo agricultor en velado, y entonces cuando le acercan le llevan, la fe de cultivo que se ha salvado, y entonces cuando le llueve se alegran, porque ya su cultivo se ha salvado, y así como yo esto he salvado, porque ya acabaron el penal. Así, 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 así como yo esto he salvado, porque ya acabaron el penal. ¡Oye! ¡Fíjeme, cabrón! ¡Que no jueguen los festivales directos! ¡Que no jueguen los festivales directos! ¡Que no jueguen los festivales directos! ¡Ah, qué no jueguen los festivales! Música Yo le voy a prender un espelda a la Virgen Para que ella propiamente se encargue Que en cada paso que ella me la cuide Y que la libre de todos los males Que en cada paso que ella me la cuide Y que la libre de todos los males Mientras que yo voy a buscarla Pa' vivir con ella en el valle Música Mientras que yo voy a buscarla Pa' vivir con ella en el valle Música Muchachas que llevan Como la libre A 22 Música Música